Fregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más, es un placer estar nuevamente con ustedes, como ya es costumbre, un servidor transmitiéndoles desde su canal y antes de iniciar con esta nota, si es de tu agrado, ayúdanos con ese like, comparte esta información para que pueda llegar a más gente y se enteren de la noticia para poder desenmascarar más a este personaje que se dijo llamar feminista, claro, cuando le conviene, pero en su momento hasta le festejaban todas estas situaciones que presentaba en su programa, fíjense ustedes, denigrando la imagen de la mujer, pero ahora, como ven ustedes que hasta mensajitos con la misma diputada del PAN, quien hemos visto que en reiteradas ocasiones es tan duro y dale, que ellas sí, ahora sí que quieren luchar contra, contra el, ahora sí que la violencia de género, y la verdad de esto es una lucha leal, pero con este tipo de personajes, uno que puede pensar, se pintan o se ponen ahora sí que la, o cargan la bandera del feminismo, cuando en su momento eran los mismos, que daban este tipo de imágenes, por eso es que las redes sociales ya se cansaron de estas personas mentirosas, cínicas, e hipócritas, que simplemente con el afán de atacar, para que quede ahí demostrado con pruebas, que solamente lo hacen al momento, pero estos, estos no van a cambiar, y es que el mismo Epimenio Ibarra había presentado esto, veo esto en la red, y pensar que Víctor Trujillo hacía esto en cadena nacional, y lo celebraban, eso yo creo que es lo más indignante, antes, no se hablaba de esto, antes, esto era gracioso, antes, se le permitía esto, y más a este personaje, y ahorita, pues les voy a presentar unos videos, para que ustedes vean qué es lo que este señor hacía en sus programas, y ahorita sí, muy leal, muy mexicano, muy preocupado por todos estos temas, pero para hacer, ahora sí que sus sketches, y estar atacando, cree que da risa, cree que causa algún tipo de gracia, esto que defienden estos opositores, con qué argumentos lo quieren defender, vean ustedes nada más, esto es lo que ellos defienden, a esto es a lo que ellos se suman, pues discúlpeme, pero a mí me daría muchísima vergüenza, por lo cual, en las redes sociales, hasta le ponen, como él ha dicho, rompa el pacto, Víctor Trujillo, de igual forma, aparece, la deuda que tiene Víctor Trujillo, con las mujeres, amerita, de mínimo una disculpa nacional, la hipersexualización, de los cuerpos, y los tocamientos, que rayaban en el abuso, hicieron mucho daño a la sociedad, es un cómplice de la violencia que vivimos, efectivamente, vean, pero ahí si nadie dice nada, hasta le prestan los espacios, para que siga haciendo de las suyas, ah, pero claro, el señor está trabajando ahorita, para golpetear al gobierno federal, se le permite todo, así es como fue atacado, ahorita les voy a presentar estos videos, para que ustedes se den cuenta, que no es broma, y qué pasó con Víctor Trujillo, ya es feminista, si me disfrazo de Víctor Trujillo, alias el broso, puedo insultar, acosar, cosificar, manosear, y humillar a las mujeres, y me lo tomarán como una broma, así es, esto hizo Víctor Trujillo durante años, nunca ha ofrecido una disculpa, nunca, es más, aquí vean, hasta las personas que estaban en su espacio, aquí podemos ver también, a otra mujer, pues se prestaban a este tipo de relajo, antes si no les interesaba a los medios de comunicación, que ahorita hasta lanzan spot, pues apoyando, pero queremos un apoyo real, no ficticio, si en su momento ni siquiera alzaban la voz, con qué argumentos vienen ahorita a hacerlo, vean, hinche broso, Víctor Trujillo, cómo pueden tratar así a las mujeres, esperen, miren nada más, así es como lo están atacando, Víctor Trujillo, un agresor de mujeres, compró su payaso, y antes de salir en televisión, Víctor Trujillo, violento con las mujeres, en pleno programa, la forma de escoger a mujeres, eran como un modelaje previo, igual que Cuauhtémoc Gutiérrez, no hay diferencia, pero claro, antes, se pudiera decir que hasta amenazaban a las que formaban parte de esos programas, y pues a ellas mismas, pues desafortunadamente con el hecho de, pues ganarse un sueldo, tenían que prestarse a todas esas mañosidades que hacía este señor en su espacio, en su programa. Y para muestra, yo creo que falta para muestra un botón, y ahorita aquí se los voy a mostrar. Y fíjense nada más hasta la serie de invitados que tiene, ahorita, otro impresentable, clasista. Pero bueno, aquí les dejo parte de lo que hacía este señor en sus espacios, y miren que antes ni se tocaba el tema. Vean ustedes. Y aquí esta persona comenta, dos preguntas para los que escriben rompe el pacto, los comunicadores como Víctor Trujillo no cuentan, y por qué no. Aquí otro, ¿a qué tiempos aquellos cuando no se tenía que ser feminista, ¿verdad? Víctor Trujillo, alias broso. Díganme, si uno a ustedes es un verdadero cínico, ahorita sí, con la bandera del respeto a la mujer, cuando a nivel nacional exhibía esto. Y la gente, pues obviamente, se lo comenta, sinceramente, qué incómodo al verlo. Pues sí, broso, hipócrita, y vean ustedes cómo presentaba, así tenían que presentarse estas mujeres en su programa, y nadie decía absolutamente nada. ¿Y ahora? Ahora sí le incomoda, ¿no? Ahora hasta mensajes da para el apoyo, cuando en su momento hacía lo contrario. Fíjense nada más. No tiene vergüenza el payasete, muy gracioso, el asqueroso, le comenta. Fíjense nada más. Así es. Y obviamente etiquetan a todas estas personas, que ahorita sí están, duro y dale. Miren ustedes, Víctor Trujillo, lleva a Carlos Loret de Mola, Denise Dresser, a todos estos que ahorita sí se ponen la bandera y en su momento, ni se les veía, ni se inmutaban, ni les preocupaba, ni les dolía. Ahorita sí. Pues obviamente, esta forma de actuar, pues sí, consterna a la gente y comentan, por ejemplo, anda muy raro el mundo, broso, Víctor Trujillo, que durante años denigró a mujeres en sus programas, hoy es feminista. Fernández de Ceballo, macho terrible, hoy es feminista. Felipe Calderón, que jamás recibió a Maricela Escobedo e invilivizó los feminicidios, hoy es feminista. Fíjense ustedes nada más. Víctor Trujillo, que ese era otro y que el nuevo ya es feminista. Y aquí, vean ustedes, quiere ser misógino, exhibir a una mujer como objeto sexual, denigrarla, manosearla y no ser salvajemente estigmatizado por el grupo de, vamos a llamarle mejor, fake ministas, porque son las que arman todo este alboroto. Disfrázate de payaso. y ahí sí no te van a decir absolutamente nada. ¿Cómo lo ven? Pues así la gente, así las redes sociales, tunden a Víctor Trujillo, mejor conocido como Broso, que ahora resulta ser que se volvió todo un feminista. Haga usted el favor. Señores, nos estamos viendo en una siguiente emisión. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos hasta la próxima.